A mi me apodan cien muertes porque ando en el contrabando Yo he matado a mucha gente porque se me andan brincando Esta es la ley del mas fuerte, sepanse que ahora yo mando Cuando cumplí dieciocho años la lucha le andaba haciendo Empecé de cruzador con un pasaporte chueco Después conocí al patrón, poco a poco fui subiendo Donde quiera tengo gente y los grandes me respetan Ahora soy mi propio jefe y no soy ningún corriente Quien me traiciona se muere, yo no lo pienso dos veces Mi apá me enseñó a ser hombre y una gente de palabras Me enseñó a labrar la tierra también A usar las armas, desmontar una parcela También ordeñar las vacas Y ahí le vamos a luego al primo Coquillo Castillo Y al chino de la banda Los Marcos No se agüiten con más Estas siembras de la sierra me salen por toneladas De Colombia traigo harina, llegan por aviones dadas En las pistas clandestinas de las que tengo arregladas De Sinaloa llantas negras y también traigo ventanas Yo tengo laboratorios que se encargan de arreglarlas Pa' que salga original con los negros negociarlas Si quieres ser el 101, búsqueme pa' traicionarme No se me ha escapado ni uno Muchos quieren madrugarme Siempre cuido mis terrenos Por favor soy el traficante Dicen que envenen enojente Nomás porque vendo veinte Eso no voy a negarlo Pa' que me hago el inocente Todos los que a mí me compran Ya estaban envenenados Se envenenan por su gusto Yo no los ando forzando Para la ley soy burrero Para la gente me entero Y para todos mis clientes Soy el narco curandero Y ahí le va un saludo al Kepler Sánchez Y al güero Quesada Y no se agüiten que pa' adelante vamos Mi receta es peligrosa No crean que son aspirinas Es polvo blanco y por eso Yo lo vendo en las cantinas Si alguno se siente enfermo Yo lo juro a mi manera Aquí traigo medicina Para la gripa extranjera No es que envenene a la gente Solo los pongo en ambiente Y si no quieren creerme Vengan y compren su veinte Era una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un senzontle que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Dure quererla mientras ella fuera firme Mas sin saber que allá en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estas perdonada Estas perdonada Ya levanto tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometera riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer Alguien quien te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas Y alguien me dice Vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un senzontle que vagaba Hay una flor en el río Que se llama Margarita Y el sol y el aire caliente Jamás sus hojas marchitan Todos los días me acerco Para verla de cerquita Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Deshojando sus hojitas Y a muchos le han preguntado Me quieren o no me quieren Porque estoy ilusionado Margarita, Margarita Margarita, quien tuviera ese poder De ver tu pensamiento De ti, preciosa mujer Saber lo que estás pensando Al mirar a tu querer Quien te puso Margarita Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma Te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos Porque tú todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol está caliente Cuando el sol está caliente Menos la flor Margarita La que siempre está sonriente Con suelo de enamorados De la gente convidente Ya me voy mi Margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Pa' poder hacer mi nido Se va cantando el quinquero El que siempre te ha querido Con mi pecho adolorido Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Con tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de la cereza Tu eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Y ahí le va un saludo a Maggie Ramirez La ojitos de las O.G. Canelera Si señor Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más solo garcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que quisiera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cantaba la flor de valia y alegre estaba el mitote Iban teniendo la trampa Pa' cazar a Armando López Que bajaban las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amo de Sollotita Y apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina no apague su celular Que el domingo baja un ave en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Y ahí le va un saludo al compa Moreno Al compa Canelo y al calmado de la familia López Si señor Con barras de metralleta Terminaron aquel baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana Anderón lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava Y al otro hermano mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina las va a cobrar En el rancho de los Brasiles Vive un hombre muy humano Firme y de buen corazón Que a todos tiende su mano Su nombre es Lupe Valdés Y le dicen el monano Es muy corta la distancia De Culiacán al salado Por ahí se pase a Lupe Siempre muy bien preparado Como tiene unos problemas Lo miran muy bien armado En una ocasión lo vi Ripársela muy bonito Dos brazos le pegó Y a su saludo a lo cortito Como Lupe muy liviano Por eso sigue vivito Y a su saludo a toda esa banda De su central Los narcos Y a los 14 A Lupe le gusta mucho Todos los juegos de azar Siempre que juega baraja Nunca se sabe rasgar Nunca se sabe rasgar Y nunca se anda doblando A la hora que hay que pagar Se pase a por las fronteras De Culiacán a Tijuana Se pasa pa'l otro lado Cuando a Lupe le da ganas Siempre se desaparece De la noche a la mañana Ya me despido de todos Se me olvidaba decirles Yo de Valdés el Munano Siempre estará pa' servirles En las buenas y en las malas En el rancho los brasiles Roberto Manziño Le dijo a Teodora Respeta el cariño Que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás perdida A mí me arde la cara Mirarte vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Pues yo no quería Mis padres me han dado Yo estaré perdida Cuando me han casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta Se me va decentita Y ella le contesta Con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Muy entalladita Que la libertad Ya le dieron No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Cuando se ha casado Pa' darle gusto a la vida Con su vestido Entallado Vengo de lejanas tierras Vengo a ver a mis amores Y si Dios me da licencia Voy a cortar esas flores A la que voy a llevarme La señal le voy a dar Y aunque quiera O no lo quiera Me la tengo que llevar Con sus ojitos azules Me trae el ojo por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Ahora vine chaparrita Ya vine Ya estoy aquí Para llevarte conmigo Como te lo prometí Te prepara chaparrita Porque esta noche Nos vamos Y de las cosas Y de las cosas Del gasorio Después las arreglamos Con sus ojitos azules Me trae el ojo por derecho Delgadita de cintura Y abultadita del pecho Que se me lee Con sus ojitos azules Y de las cosas Y de las cosas El cuervo en una ladera lloraba su soledad Ay, 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 ay Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad El hombre que quiere a una no le concedo el honor Ay, 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 ay Hay que pasearse con todas, no hay otra cosa mejor No confies en las mujeres, ni les tengas compasión Ay, 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 ay Si les prometes amores, te juegan una traición Y no se agüite, compa Israel Peña Que las mujeres sobran, sí, señor El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Ay, 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 ay Y el escribano con una mantuvo novia y mujer Ay, pobrecito del cuervo Que gran dolor se llevó, ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño Que el escribano le dio El cuervo en una ladera lloraba su soledad Ay, 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 ay Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad Ay, 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 οι more